más allá de las evidencias. El caso de David Piña. David Piña era un joven que practicaba artes marciales, su madre fue diagnosticada con cáncer terminal y David decide hacerse cargo de su madre. Él tenía varios negocios buscando la manera de conseguir más dinero para los medicamentos que necesitaba su madre. Es por esto que David trabajaba de todo, toda oportunidad laboral que se presentaba, él lo aceptaba. Es así como conoció a José Sevilla, ya que al ver lo que él practicaba artes marciales, le pidió a David que le dé clases particulares, a lo que él accedió por el pago de 40 pesos. Y es así como lo conoció dos meses antes de los sucesos ocurridos en el caso Carina del Pozo. Y fue José quien le presentó a Daniel, José y Daniel sentenciados como coautores, con David cuando él iba a darle clases particulares. Un día David necesitaba llevar a su novia de ese momento a su casa, y sorpresivamente Manuel Salazar le ofreció prestarle su carro. David al regresar sufre un pequeño accidente lo cual le preocupaba ya que debía hacerse cargo de los daños del carro, y tenía encima los gastos de su mamá y una crisis económica, sin embargo, Daniel le mencionó que no se preocupara, siendo este de un alto estatus económico. Es por esto que el día antes del asesinato de Carina, estuvieron los tres juntos en el taller de carros. Con el fin de arreglar estos daños que David había ocasionado. David mencionó que se sentía terrible, todo le salía mal, y su madre tenía muy pocos días de vida. Los padres de David mencionaron que él no tenía vicios, no tomaba, era un chico de casa, deportista y trabajador. Un chico de la casa que no salía, que pasaba en la casa haciendo sus cosas, sus tareas. Él tenía una fabriquita pequeñita de blue jeans que él también se dedicó a eso, a trabajar y todo por sacarle a la mamá y a su hermano adelante. Nunca estuvo ahí. Yo lo que le diría a los jueces, a las autoridades, que verifiquen bien el caso. O sea, le metieron a mi hijo de gana por tener un chivo expiatorio realmente. Porque ustedes saben quiénes son. Incluso el fiscal, perdónenme que yo diga esto, pero va a ser bien duro. Él se paró en una audiencia de nulidad, se paró al lado de mi hijo, y yo me paré al lado de él cuando dijo, yo sé que su hijo es inocente, pero que si yo no actúo así, a mí me vuelan el pespuesto los de arriba. De esa manera, tan... Y yo volvería a repetirle en la cara de él, y las veces que sea. Hasta él sabe, por Dios, que ponga parte para que vean que mi hijo es inocente. Mi hijo es inocente. Esto pusieron peso arriba. Le pusieron peso a él de arriba. Mi hijo es inocente. Sin embargo, cuando Daniel y José lo invitaron a tomar, él accedió, debido a que no tomaba tenía una muy baja tolerancia al alcohol. Lo suben al carro en estado alto de ebriedad, y él recuerda que iba en la parte de la puerta del carro debido a que iba dormido apoyando la cara junto a la ventana del carro. Escuchaba cómo las personas se iban bajando, lo bajaron a él y Karina seguía en el carro. Quedando en el carro Daniel, José y Karina. David el 20 de febrero acude a quimioterapia con su madre y firma una bitácora, la cual no fue considerada como prueba, permitiendo conocer que a esa hora Manuel Salazar y José Sevilla seguían en llano chico escondiendo el cuerpo de Karina del pozo. Cuatro días después su madre falleció a causa del cáncer, y David menciona que estaba muy preocupado con sus problemas, lo cual no le permitía seguir el caso de Karina, solo sabía que estaba desaparecida. Durante semanas David y su hermano, Carlos Piña, lloraban la muerte de su madre, al punto de que su padre intentaba animarlos, invitándolos a cenar. En dicha cena, le suena el celular y era un policía mencionando que tenía que acercarse con un abogado a dar declaraciones por la desaparición de Karina. Sin nada que ocultar, él accedió y se acercó a dar declaraciones pensando que eran solo preguntas sobre su desaparición. David nunca pensó que ese sería el inicio de su pesadilla. Los demás involucrados también fueron llamados a declarar, pero sospechosamente José Sevilla fue detenido en el aeropuerto con destino a Europa intentando huir. David Piña fue acusado y luego condenado del brutal haces de Karina. Diez años después salió en prelibertad. A su vez también se encontraron varias inconsistencias alrededor de este caso. Sevilla y Salazar, al rendir sus versiones, fueron concordantes y dijeron que Salazar conducía el vehículo, Sevilla iba de copiloto. Piña y Karina iban atrás. Sevilla sostuvo que Piña bajó a Karina, la vio. Le hizo una llave para Ram. El cuello causando un sonido crack, y luego la haces. Con una piedra. Se halló ADN de Karina en el auto. En el volante, en la moqueta del piloto, en el botón para bajar la ventana del copiloto, en la palanca para reclinar el asiento del copiloto y en la moqueta del copiloto. Esto quiere decir que quien conducía y quien iba de copiloto no sólo pisaron sangre sino que también tenían sangre en sus manos y tierra del lugar de los hechos en sus zapatos. Mientras que atrás, donde iba Piña no se encontró ADN de Karina. Donde sí se encontró ADN fue en las casas de los otros dos condenados, en las fundas de la almohada y las sábanas, más no en la de David. La autopsia reveló que el cuello de la víctima no tenía lesiones, cosa que no concuerda con la versión de Sevilla y Salazar, donde decían que Piña le hizo una llave a Karina rompiéndole el cuello. Durante el proceso, Salazar cambia varias veces su versión. En su reconstrucción de los hechos, primero dice que cuando escuchó gritos, bajó del auto y se acercó a Piña, que tenía a Karina en el suelo, y que Piña le pidió piedras para matarla, y que ha visto cómo la golpeaba y la arrastraba. Y que luego Piña le dijo la frase, ¿Quieres ver cómo se me... Sin embargo, en su testimonio urgente del 15 de marzo de 2013, Salazar cambia la versión y dice que Karina estaba en el suelo, boca abajo, se vi desnuda, y Piña sobre ella, y que Piña le ha hecho una llave, como que le ahorcaba. Le hizo un movimiento en el cuello, para atrás, y escuchó un crack, y luego la soltó. Según el informe de la autopsia, Karina no presenta golpe, magulladura, rasguño, torcedura alguna en el cuello o la taquia. No obstante, dentro del proceso, existen varias pruebas que contradicen el testimonio de Salazar. Una de ellas es el peritaje de ADN, el cual determinó la presencia de sangre de la víctima en la moqueta, el volante, y el dispositivo para subir y bajar la ventana del conductor. De igual manera, la sangre de Karina del pozo fue hallada en la moqueta y el dispositivo para reclinar el asiento del copiloto. La investigación determinó que quien conducía el vehículo era Salazar, Sevilla iba de copiloto, y David Piña, según la misma investigación, iba en el asiento trasero. Resulta ser que una parte de atrás no existía sangre. Y si Piña estaba atrás, si David Piña estaba atrás, evidentemente este peritaje lo saca del escenario. El examen de Luminol también identificó sangre de Karina del pozo, en la funda de la almohada de la cama de Sevilla, así como tierra del lugar de los hechos, en los zapatos y la ropa de Salazar. Sin embargo, en la ropa y las pertenencias también analizadas de Piña, nunca se encontró rastro alguno de ADN de Karina, ni tierra que lo vinculara con la... El exceso de alcohol disminuye el flujo sanguíneo al P. Aumenta la angiotensina, una hormona vinculada a la disfunción eréctil. Deprime tu sistema nervioso central y, conforme a la descripción del estado de Piña, el relato de Salazar y Sevilla se desmorona. Salazar dijo en su versión que también fue Sevilla quien la amá. Sin embargo, en el juicio se acogió a su derecho constitucional al silencio y, como la versión no es prueba, esto quedó procesalmente para el olvido. La fiscalía argumentó que Piña era violento y para probarlo contaba con tres pruebas irrefutables, tenía antecedentes de violencia, tenía tatuajes y sabía artes marciales. José Sevilla sostuvo que él no tuvo nada con Karina, pero ya preso, cuando se enteró de que se tomaron muestras de ADN de su cavidad vaginal, pidió ampliar su versión y decidió acordarse que había tenido relaciones ex con ella en un parqueadero. Una coartada desesperada porque ya sabía que habría ADN de él en el interior de ella. David Piña mencionó que estando en la cárcel, era posible escuchar a José Sevilla y Gustavo Salazar hablar de cómo habían haces. A Karina, sin vergüenza y sin arrepentimiento. Argumentó que se reían de eso, e incluso la imitaban de cómo Karina intentaba salvarse de ellos. La primera reacción de David Piña al conocer su sentencia, fue llorar desconsoladamente sin embargo el accionar de José Sevilla y Gustavo Salazar es de mucha prepotencia, soberbia y altanería. Un profesional, luego de un estudio exhaustivo menciona encontrar rasgos psicopáticos en José y Gustavo, así como también menciona que no encuentra una relación de la personalidad de David Piña con el delito cometido. Lo que ha sido sentenciado yo no encontré en él características de personalidad, valga decir de temperamento, de carácter, actitud y nada respeto de la víctima, que a mí me permita inferir que él ha cometido ese delito. Es decir, yo no encuentro una correlación entre su personalidad y el delito cometido. Sin embargo, en su informe de análisis psicológico forense, que fue parte del proceso judicial, Rojas concluyó que quien sí tenía rasgos psicopáticos que guardaban estrecha relación con el crimen que se investigaba era José Antonio Sevilla. Hay tres sentenciados por este crimen. ¿Cuál de ellos es un psicópata? ¿Existe un psicópata entre los tres? Lo he señalado claramente, está o consta dentro del proceso judicial, que digo es público. Yo he encontrado rasgos psicopáticos en el señor José Sevilla. Rasgos psicopáticos que también fueron mencionados en las declaraciones de Cecilia, la amiga que acompañaba a Karina, la noche del crimen, en su declaración libre y voluntaria. A Gustavo Salazar lo conocí ese día, a Sevilla, hace unos siete meses atrás. Sí me llevaba con él hasta que mi amiga me contó que había salido a una discoteca y que Sevilla se ofreció a pasarla dejando por su casa y habían seguido tomando, y luego ella no recuerda nada. Y el siguiente día había amanecido en la casa de Sevilla, en su cama, completamente desnuda, y Sevilla al lado. Y él le había dicho a mi amiga, perdón, no me aguanté. Entonces desde ese día me alejé completamente de ese sujeto. No existe ninguna prueba que culpara a David Piña de Laces. De Karina del Pozo, fue sentenciado con una única prueba, la declaración de Manuel Salazar. Al tema extralegal que se vivió en el proceso. Específicamente en el tema judicial, para que una persona en materia penal sea condenada debe existir absoluta certeza. En el tribunal penal, en la audiencia de juicio, los tres acusados, en este caso Salazar, Piña y Sevilla, fueron acusados por fiscalía con diversa prueba. Pero resulta ser que existió una sola prueba, en juicio, en contra de David Piña. Esto fue el testimonio de Salazar, del dueño del vehículo quien lo conducía. Es la única persona que declara en su contra. Muchos dirán que Sevilla también lo hizo, lo cual es falso porque él se acogió al derecho al silencio. Existiendo más pruebas para contrastarlas, y hay dos principales. La primera es un peritaje que se hace del ADN del vehículo, en el cual se logra determinar que en el volante del vehículo, en la moqueta y en el botón para activar, subir y bajar la ventana, se encuentra sangre y ADN de Karina del Pozo. Y conforme a toda la investigación, se determina que quien manejaba era Salazar. Se determina que hay sangre en la moqueta del copiloto, en el dispositivo para reclinar el asiento y en el botón para bajar o subir las ventanas. Y se determina de la investigación que quien iba de copiloto era Sevilla. Y de la investigación y de lo que todos decían, el único que iba atrás era Piña. Resulta ser que en la parte de atrás no existía sangre. Por simple lógica, si es que había sangre en las moquetas, quiere decir que alguien tenía sangre en sus zapatos. Es decir, alguien tuvo contacto con un cuerpo a un viviente o con su sangre, ¿verdad? En este sentido, serían quienes estuvieron en la escena del crimen. Y si Piña estaba atrás, si David Piña estaba atrás, evidentemente este peritaje lo saca del escena del crimen. Pero además hizo un perfil criminológico, lo hizo el doctor Italo Rojas, que es seguramente la persona más apta para este tipo de peritajes a nivel nacional. Quien determinó como conclusiones que desde un perfil criminológico, psiquiátrico y psicológico es imposible que David Piña haya sido el asesino. En el año 2015 David sufre un intento de haces y vio dentro de la cárcel con el fin de hacerlo desistir y silenciarlo, ya que David seguía pidiendo justicia. Al ver cómo la sociedad lo consideraba un haces y cómo su vida acababa presentando pruebas y que nadie le crea, lo llevó a caer en una depresión muy fuerte, incluso considerando el suicidio. David Piña, sentenciado a 25 años de cárcel, en el 2023 tras 10 años de prisión, la jueza de garantías penales le aceptó la petición de prelibertad. Piña debe presentarse una vez a la semana en el Centro de Privación Masculino Pichincha y una vez al mes a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias. A su vez, debe deportar un dispositivo de vigilancia electrónica y no puede acercarse a la familia de la víctima. ¿Consideras que David Piña fue injustamente acusado y condenado debido a circunstancias desfavorables y a la presión social, en lugar de pruebas contundentes que respaldan su culpabilidad? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales.